el día que se pusieron los nombres con equis de mixta a ver hay que poner un nombre para cuando llueve mucho se puede llamar agua cero nombre pero a ver agua cero sería al contrario en tu caso pues agua 2000 nombre agua donde no queda bien pues agua cero y ya está la gente no se va a fijar no ves que estará moja sabía mixta